Bienvenidos a las pausas activas. Mi nombre es María del Carmen Camacho Pérez y vengo a presentarles esta pausa que se llama Coordinando mi cuerpo con ritmo. Comenzamos. Esta pausa activa nos va a ayudar a desarrollar la coordinación a través de ejercicios de ritmo. La podemos ejecutar con una música rítmica o sin canción. Consta de movimientos básicos de cada una de las partes de nuestro cuerpo, incluyendo percusiones corporales en palmas o en muslos. También lleva movimientos de brazos y desplazamientos de un lado hacia el otro lado, es decir, de derecha a izquierda, como lo veremos a continuación. ¡Marchamos! ¡Marchamos! ¡Eso es! ¡Talones al frente! ¡Muy bien! Ahora vamos con puntas atrás. ¡Cambio! ¡Levantamos rodillas! ¡Muy bien! ¡Talones atrás! Eso es, talones, talones Cambio, me detengo, movemos cadera de un lado al otro Cadera, eso es Cambio, torsión a un lado y al otro Seguida, a un lado, al otro Subimos los brazos, eso es Hombros arriba y abajo Muy bien, cabeza a un lado, al medio, al otro En medio, al lado, en medio, al otro Cambio, cabeza atrás, en medio, abajo Eso es Marchamos Eso es, pasito para la derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, ahora le aumentamos Palmada y palmada Uno, palmada Eso es Ahora con brazos Derecha 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 Izquierda Derecha Izquierda Eso es Eso es Vamos a tocar nuestra rodilla y saludamos Rodilla 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 Cambio Vamos a tocar talón y brazo arriba Lento Eso es Talón y brazo arriba Doble Doble Rodilla Doble Rodilla Doble Rodilla 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 Saludo Rodilla Muy bien Hemos terminado Las pausas activas desarrollan la inteligencia múltiple y la educación emocional Mi nombre es María del Carmen Camacho Pérez Nos vemos en la próxima pausa activa